Estamos viviendo una vida de plástico. No es la vida que queremos. Eso tiene que cambiar. Es increíblemente problemático. Mata más animales, yo creo que cambio de clima. Está matando, matando en secreto. Los plásticos están matando a esas criaturas en secreto. El gran problema es una crisis del corazón y del mente. Porque estamos usando nuestro planeta como un tronco. Hemos separado a nosotros de la naturaleza. Bueno, la crisis sí está ahí. De hecho, cuando hablamos de la triple crisis, hablamos de la crisis de cambio climático, hablamos de la crisis de la pérdida de biodiversidad, y la tercera es la crisis de la contaminación, particularmente la contaminación por plásticos. Es decir, la crisis la tenemos. Lo que está haciendo el plástico para nosotros nos está abriendo los ojos y nos está diciendo que estamos consumiendo veneno. Estamos consumiendo peligro. Estamos consumiendo lacra que el mundo está produciendo. Es tiempo de pararlo. Dicója Urúatejonu Dicója Urúatejonu Dicója Urúatejonu El Centro Internacional de las Islas del Pacífico, un 50 más un por 100 de las Islas del Pacífico está aquí en Rapanui en este momento. Rapanui lo ha querido así porque nosotros llevamos tres décadas limpiando nuestras costas y nos estamos dando cuenta de que cada vez es más y más y más. Y entonces surte la pregunta que uno se hace, ¿y le estará pasando lo mismo al resto de las Islas o de los vecinos nuestros? ¿Cómo lo estarán abordando ellos? ¿Estarán haciendo la misma pregunta que nosotros estamos haciendo? ¿Quién es el responsable detrás de todo esto? Bueno, llegó el momento para resolver esas interrogantes. Y podemos identificar lo que necesitamos decirle al mundo y lo que necesitamos hacer juntos. Es muy importante llegar juntos y hacer esto porque es la única manera de resolverlo. No podemos hacerlo solo, tenemos que hacerlo juntos. Yo creo que es importantísimo que las Islas del Pacífico levanten la voz y lo hagan de manera coordinada, planteen los problemas que les afectan, que son similares. Es una cumbre muy fundamental porque reúne a distintos líderes del Pacífico, a representantes de la sociedad civil, de la academia, a discutir algo que es muy fundamental, que es cómo hacemos finalmente para terminar con la contaminación de plásticos y microplásticos en el océano. Entonces creo que la motivación de poder tener una voz coordinada que impacte en la discusión que se está teniendo a nivel global sobre el tratado de plásticos es fundamental. Rapanui S.O.S. El problema es que es un verdadero drame ecológico aquí, a rapanui en el nivel de la pollution de plásticos y microplásticos. Bien sûr, todas las Islas del Pacífico están afectadas por la pollution de plásticos, pero no necesariamente por el microplásticos. Y aquí, la situación es mucho más grave que nosotros, porque el plástico es aún en el estado brutal, pero el microplásticos, el nanoplasticos, es mucho más grave, porque es mucho más difícil de traer y tratar. Es mucho más difícil de traer y tratar 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 de traer. Es mucho más importante porque la situación es mucho más importante. Es mucho más difícil de traer y tratar de traer, de nuestros lugares diferentes, en el Airbus Valle, Alcázaralia, desde la Tierra del Pacífico, nosotros estamos todos en el Océano del Pacífico. Porque si no hacemos nada, no hacemos nada, porque no hacemos nada, no hacemos nada, yo creo que por medio años, y penso que por medio años, es mucho más difícil, que tal hora de traer y tratar de traer porque la sangre de los 20 años, es mucho más difícil de traer y tratar de traer. Todos los países del mundo se están juntando para encontrar una solución para reducir esta problemática y, en realidad, para terminar esta problemática. Y esto es una tremenda oportunidad, pero también una tremenda responsabilidad, porque si no lo hacemos ahora y si no lo hacemos en forma seria, no lo vamos a hacer nunca. Para mí es importante también el mensaje que se manda no solo al proceso de negociación del futuro instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre contaminación por plásticos, sino el mensaje que se manda a todo el mundo entero de que lo que estamos hablando acá en Rapa Nui es muy importante, es relevante, es trascendental para lo que estamos viviendo por la contaminación por plásticos. La batalla ya se inició aquí en Rapa Nui en una forma muy importante, porque las naciones del océano están los primeros de ver las consecuencias nocivas de la altura del mar, el nivel del mar está aumentándose y el nivel de plástico en los vertaderos, que no tienen espacio de donde hacer un vertadero en la mayoría de las naciones en las islas. Eso indica que hay urgencia aquí en esta reunión. Tietekona moho co Tátu, ki te matao te tu pana, Esperamos que esta declaración no solamente empuje de manera importante un compromiso más extendido que nuestro país ya tiene hace muchos años con la protección del océano, sino que también contribuye a la discusión hoy en día a propósito justamente de las resoluciones en materia de plásticos y microplásticos que están en plena negociación el día de hoy. Y por lo tanto esperamos que esta discusión, este acuerdo en particular, contribuya para ese objetivo. Van a ser los ejemplos más importantes de este movimiento de cero desechos va a empezar en islas. Siempre he dicho eso hace 30 años cuando empecé en ese camino que las islas iban a ser los lugares más importantes de empezar cero desechos. Ese movimiento va a aumentarse en las islas y va a ser un ejemplo para el resto del mundo. Eso es mi esperanza. También creo que es bien interesante que la comunidad pacífica que está representada en esta cumbre encontramos saberes ancestrales, culturas que han sido capaces de sobrevivir ante situaciones muy complejas de cambio climático y que están en este momento también enfrentando con sus particularidades específicas esta situación. Entonces no solamente es levantar la voz y señalar dónde está el problema sino ser parte también de la construcción de soluciones añadiendo estos saberes ancestrales y estos conocimientos que vienen de sus culturas a la solución. Entonces me parece tremendamente simbólico, potente y ojalá sirva para impactar a aquellos que tienen que tomar la decisión. Así que la gente indígena tiene un mensaje espiritual para dar a la mundo. We've got to reconnect with nature, respect nature because only nature provides us with the life-giving clean air, clean water, clean soil. So the plastic is polluting all of that. So we have to be more mindful and respect Papatuanuku, Earth Mother, Ranginue, Sky Father, Tangaroa, of the sea. All of those things we need to do. Rapa Nui has a very interesting story to tell the world. Rapa Nui is a reality, not as a land, as a territory, but rather as a space where they finally developed this magnificent culture. But where did they come? Rapa Nui is a reality. They came out of a cataclysmic. O sea, se le hundió su mundo. Y Rapa Nui entonces fue la esperanza de volver a iniciar, pero lo iniciaron con un mensaje para toda la humanidad. Ese mensaje es la que hoy día Rapa Nui está compartiendo. Ese mensaje de que todo es posible. Ese mensaje de que con disciplina, con dedicación, con tapu, con moa, con haoromai, con humana, que son los códigos ancestrales y muchos otros más, es posible. Cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro mar, cuidar nuestro planeta. Y Rapa Nui.